¡Suscríbete al canal! Primera posición para la montura de Borja Fallos, la segunda posición para el señor Miranda, a su lado intenta situarse ahí el número 4 de Paz y Fistum por los palos marcha Novamed, a continuación el número 2 del Pensador, Botega, última posición para el número 6 de Plantagenet. Ahí están al primer paso por la línea de meta, recuerden, los colores de la cuadra San José y Borja Fallos están comandando el lote de 7 unidades, a su lado el de la cuadra Martul, el número 4 Paz y Fistum, tercero señor Miranda, después se sitúa el participante número 3 Novamed, también a su lado señor Miranda y también el Pensador, Botega, última posición para el número 6 de Plantagenet. Los participantes ya han negociado la primera curva del circuito madrileño, afrontan ya los primeros metros de la recta de enfrente, siempre dando la cara en el recorrido, el número 5 de Pendenciero. Ahí está la montura de Borja Fallos, segunda posición prácticamente a su lado, intenta ser segundo Paz y Fistum, el de la cuadra Martul, la preparación de Anaimad, tercera posición para el 7 de señor Miranda. A su lado se sitúa Novamed, también está buscando una buena colocación el número 2 del Pensador, siguen cerrando ahí Botega y última posición para el número 6, Plantagenet, pero ya digo, todos ellos muy muy unidos en un auténtico pañuelo. Atención porque recorren ya los primeros metros de la curva del Pardo, ahí está siempre la mantilla número 5 de Pendenciero, el hijo de Ledor, Sinamish y Trampoli en la primera posición del grupo, segundo el número 4 de Paz y Fistum. Viene señor Miranda por los palos también el número 2 del Pensador y sigue cerrando Plantagenet. Ahora sí van a enfilar ya la que va a ser la recta definitiva, pasa el número 4 de Paz y Fistum, aunque se defiende Pendenciero, pasa ya Paz y Fistum. Viene señor Miranda como un tiro y están el 4 y el 7 que van a luchar por la victoria junto con Botega y estamos, 250 metros y la meta. Señor Miranda primero, es primero señor Miranda, 150 metros, señor Miranda, viene Plantagenet, Plantagenet y señor Miranda como un tiro, Plantagenet que viene, viene Plantagenet a ganar, va a ganar Plantagenet. No, 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 no.